¿Recomendarían a Daniel Quintero buscar asilo? Dirigentes sugieren al exalcalde Daniel Quintero que considere la posibilidad de irse al extranjero debido a los numerosos procesos legales en su contra. ¿Asilo? Algunos dirigentes cercanos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero no dudan en recomendar que el dirigente comience a estudiar la posibilidad de irse al extranjero por algún tiempo e incluso pedir asilo político en alguna nación con empatía con la izquierda. Esto debido a los procesos penales disciplinarios y fiscales que se le están abriendo al por mayor. Rango Ministerial Una alta fuente cercana al alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le indicó a un periodista de El Nuevo Siglo que el gabinete con el que arranca el primero de enero, la nueva administración distrital será de rango ministerial y podría incluso ponerle un punto alto al de Petro hoy por hoy. Habría por lo menos tres titulares que han pasado por ministerios o viceministerios en anteriores gobiernos, mitad y mitad. Se le preguntó a un reconocido empresario si veía alguna posibilidad de que el aumento del salario mínimo para el 2024, que comenzará a negociarse la próxima semana. Se defina por consenso entre patrones, sindicatos y gobierno. Respondió que veía un 50-50 porque el piso era 10% y el techo máximo del 12%. Cautena A mitad de semana se llevó a cabo la junta directiva de una empresa de primer nivel en el país. Según trascendió el socio mayoritario, recomendó congelar dos de cuatro proyectos de inversión para el próximo año, bajo la tesis de que el escenario económico y político es muy incierto y había que reducir operaciones riesgosas lo más posible. INVIMA En el Congreso se pedirá al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo que analice las posibilidades de un plan de contingencia para que en INVIMA pueda trabajar el doble del actual ritmo, con el fin de ir sacando avante más de 24.000 trámites que tiene pendientes, muchos de ellos relacionados con medicamentos, un rubro en donde no hay una escasez marcada.